En Francia, la otra cuna de la bicicleta, Hemingway escribió el fin de una afición, relato autográfico del libro París era una fiesta, a donde llegó en 1919 acompañado de su primera esposa, Harley Richardson. En la narración explica que dejó las carreras de caballos porque le robaban demasiado tiempo y demasiada energía. Cito Hemingway, dice, por entonces ya había descubierto todo, que todo, lo bueno y lo malo, deja un vacío cuando se interrumpe. Bueno, todo el mundo sabe que Hemingway era un ávido consumidor de sustancias, era un gran veredó y etc. Dice, pero si se trata de algo malo, el vacío va llenándose por sí solo, mientras que el vacío de algo bueno solo puede llenarse descubriendo algo mejor. Entonces, procede a contar cómo fue que asistió a las carreras de bicicletas con su amigo Mike Ward, quien lo invitó al velódromo de Haber y describe su fascinación de la siguiente manera. Algún día lograré meter en unas páginas la pista de madera y sus empinados virajes, y el zumbido de los tubulares cuando pasaban los ciclistas, y el esfuerzo y las tácticas y los corredores destruyándose de arriba o abajo de la pista, convertidos en una parte de sus máquinas, con sus cascos ligeros que se pegaban en los manillares, sus piernas que hacían girar a gran velocidad los pedales y las ruedas. Bueno, pues finalmente sí logró meter en unas páginas un cuento toda esta magia de las carreras de bicicletas. Gracias.